... Bienvenidos al Farol... ...nuestro invitado de hoy... ...Rafael Sadoc... ...guionista, escritor... ...enamorado de Cádiz, su provincia, sanluqueño... ...y sobre todo enamorado del carnaval de Cádiz... ...y de la gente de Cádiz... ...Rafael, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, muy contento. Muy contento porque está a punto, a puntito... ...ya está en el horno metida... ...ya está terminada su película... ...su primera película... ...en la cual ha puesto todo su esfuerzo... ...y su ilusión, lleva años luchando... ...porque saliera esta película... ...The Beautiful Cádiz... ...así que... ...bienvenido al Farol... ...muchas gracias... ...así que, oye, cuéntanos, venga, a ver... ...bueno, hace mucho tiempo que vine con un guión... ...a verte a ti... ...recuerdo perfectamente... ...contándote que había escrito una historia sobre Cádiz... ...que se llamaba The Beautiful Cádiz... ...y que nacía después de haber escrito un guión... ...que se llamaba La Corona de San Esteban... ...que se había convertido en novela, ¿no?... ...sí... ...Javier Feser, que es uno de los directores de cine más aclamados... ...o con más prestigio dentro del panorama cinematográfico español... ...me decía que por qué no escribía sobre Cádiz, ¿no?... ...él conocía Cádiz a través de Juan Valentín Gamazo... ...que es uno de los realizadores de Canal Sur... ...que ha realizado todas las finales del Falla, ¿no?... ...y entonces él, aunque parezca que no... ...es muy seguidor del Carnaval de Cádiz, Feser... ...y le va mucho a su humor, irónico... ...es muy de la cirugía del celu... ...y me decía que por qué no me metí a escribir un guión sobre Cádiz, ¿no?... ...era un reto, ¿no?, escribir sobre Cádiz... ...y bueno... ...se me ocurrió la historia de amor... ...y se me ocurrió el personaje de Salvador, ¿no?... ...después de haber seguido muchos romanceros de... ...un tal Fernández Miró, que hay por ahí... ...y aunque no te lo creas, he visto muchos de tus romanceros en las esquinas... ...disfrutando, y... ...y era una manera de vender un Cádiz distinto, ¿no?... ...claro, de aquel primer guión que recuerdo que te enseñé hace ya más de cuatro años... ...pues ha evolucionado, ¿no?... ...evoluciona después de ponerlo en manos de gente... ...muy experta en el mundo del cine, ¿no?... ...Alvaro Alonso, que es el productor de... ...El mundo es nuestro, de Jaleo Field... ...que te dice que tiene que ser más cómico... ...que tiene que buscar más... ...más puntos divertidos en la película, que es demasiado... ...recuerdo su frase, es demasiado pastel... ...o sea, déjate de tanto rollo pastel y hazlo más divertido... ...que sea más gadita, Guillo, más gadita... ...Gervasio Iglesias, que es el productor de La Isla Mínima... ...que yo cuando hablaba con él, era mucho antes de ser éxito de La Isla Mínima... ...y, bueno, él había producido Grupo 7, con Alberto Rodríguez... ...y me decía que... ...que el guión estaba bien, pero que la subterrama... ...que los personajes que rodeaban a mi pareja de protagonista... ...Meghan y Darío... ...tenía que tener más en un día, más... ...más contenido... ...y bueno, todo eso va creciendo, va creciendo, va creciendo... ...hasta que... ...definitivamente... ...te pones a realizar la película, ¿no?... ...y con mucho esfuerzo... ...y nos hicimos sacrificios... ...porque el presupuesto cortito, no me imagino... ...40.000 euros... ...no voy a tener ningún preparo... ...creo que eres el primero que ha preguntado... ...pero cuánto ha costado de verdad la película, ¿no?... ...no, yo no he preguntado cuánto... ...porque me imagino que no nadaba ahí en la abundancia... ...hemos hecho una peli... ...de 97 minutos con 40.000 euros... ...puede parecer una locura... ...pero real, es cierto que nadie ha cobrado, ¿eh?... ...nadie ha cobrado... ...todos son cameos, ¿no?... ...no, no, todos estamos a la espera... ...de que esto dé algo de dinero... ...y por lo menos hacemos un rato... ...o cenemos, hagamos una barbacoa... ...pero bueno, hemos invertido... ...todo lo que ha generado la corona de San Ensema... ...en aquella novela... ...hemos invertido... ...los ahorros de... ...Alberto Benítez, el director de fotografía... ...Batiza, que es productor... ...Dioni, que ha trabajado de escribir... ...y tiene un papel en la peli... ...yo, que somos los cuatro pilares... ...de The Shiry Parts Entertainment... ...que es la productora que queremos consolidar... ...a partir de ahora... ...y bueno, hay aportaciones de empresas... ...Extraya Galicia, Pesci... ...Podegas Yuska, que es donde yo trabajo... ...y bueno, ahí... ...entre todos, sumamos 40.000 euros... ...y de ahí no podíamos pasar... ...y bueno, lo hemos hecho... ...lo habéis hecho, eso es un reto de los... ...pero vamos, la visión tuya... ...y vuestra no es ganar dinero, me imagino... ...sino la satisfacción de decir... ...y luego que sea una plataforma... ...me imagino para otra cosa... ...para más historia, ¿no?... ...porque claro, nosotros... ...cuando rodamos The Beautiful Caddy... ...había borradores de historias... ...que tú en esos cuatro años vas definiendo... ...nosotros tenemos más historias que contar... ...nosotros queremos que The Beautiful Caddy nos permita... ...hacer una próxima película... ...y no con 40.000 euros, por favor... ...y no quitándole los ahorros a la gente... ...que parece que íbamos dando sablazos... ...que íbamos dando un poco de... ...no, queremos hacer las cosas medianamente bien hechas... ...no haría más una película... ...como ha hecho The Beautiful Caddy... ...con 40.000 euros... ...no, no es por los 40.000 euros... ...sino por la forma, o sea... ...no se puede ir pidiendo favores constantemente... ...porque abusa de la gente, las cansa... ...y no son las formas de hacer cine, ¿no?... ...sí, de todas formas se ha volcado mucha gente, ¿no?... ...ha dicho, venga, vámonos para dentro... ...el guión y la banda sonora de Miguel Ángel... ...ha abierto muchas fuerzas... ...o sea, yo había hecho un esbozo... ...una sinopsis del guión... ...que le iba a enviando... ...bueno, desde Ana López Segovia... ...que ha dicho que sí... ...o Los Atlánticos que ha dicho que sí... ...a un montón de gente que han dicho que no... ...o no han podido, ¿no?... ...por ejemplo... ...eh... ...eh... ...Alejo Doherty, ¿no?... ...Alejo Doherty, Rafa, voy... ...pero cuando empezábamos a rodar nosotros... ...él estaba ya rodando una película fuera, ¿no?... ...y yo no pudo, tío... ...pero Rafa, que estoy en el estreno y me siento a tu lado... ...que es tocada y picha pa'lante... ...no se rinda, que es la forma... ...llevábamos cuatro años pidiendo o buscando financiación... ...nosotros hemos tenido cinco reuniones con Canal Sur... ...o sea, cinco... ...yo he conocido a dos directores de Canal Sur... ...Ricardo Yorca y José Luis del Sá... ...los dos eran los responsables de decir... ...sobre qué proyecto invertimos o no invertimos... ...y... ...se dilata, se dilata... ...la situación económica no es la más bollante ahora... ...los reconozco... ...es que ir esperando que llegue dinero... ...y esperando, esperando va pasando el tiempo... ...va pasando el tiempo... ...yo cada vez soy más viejo... ...la gente se va aburriendo y... ...yo te veo cada vez más joven, tío... ...no sé si te ha reubenecido la película... ...el maquillaje, tío... ...no, el maquillaje es un milagro... ...no, así que estamos muy bien... ...oye, y cuéntame, los actores... ...¿habéis descubierto gente...? ...he descubierto... ...eh... ...sorpresas, de verdad... ...por ejemplo, de aquel guión... ...recuerdo que cuando tú viste el guión... ...el personaje de Manuel, que es el amigo de Darío... ...no era un chico con síndrome de Down... ...cuando conozco a Miguel Clárez... ...que me habla de él, Miguel Ángel García Cocío... ...digo, le daba un giro... ...hablando de las subtramas, ¿no?... ...si hay que crear... ...más atención a los personajes secundarios... ...había que buscar formas de conseguirlo, ¿no?... ...y cuando conozco a Miguel Clárez... ...me enamoré de él, digo... ...este tío da un juego en la película increíble... ...porque él tiene mucho... ...nosotros le hemos dado mucha carta de libertad... ...en los diálogos... ...le explicábamos, mira Miguel, lo queremos por aquí, pero... ...tú sabes tú, ¿no?... ...dilo con tus palabras... ...claro, y que él disfrutara, ¿no?, de la película, ¿no?... ...y sorprenderme, sorprenderme de verdad... ...los dos protagonistas... ...eh, tanto... ...Ana Marina Ligio, que... ...en la casa de Megan, que es una chica americana... ...que es Artly... ...por su profesionalidad, porque... ...era... ...eh... ...todo perfecto Salvador... ...era todo perfecto... ...llegaba como lo hacía... ...si repetíamos una secuencia... ...seis veces, las seis veces las clavaba... ...y luego estaba la anarquía de Javier Aguilera, ¿no?... ...que es un tío que quiere un montón... ...pero era todo lo contrario... ...Javier Aguilera, cada vez que hacíamos un diálogo... ...lo repetía de seis maneras distintas... ...sí, sí... ...con Javier... ...bueno, te vas gracioso, imagínate... ...claro, siempre buscando... ...todas las bordabas, ¿no?... ...todas las bordabas y cada vez más original... ...claro, ahora había que sacarle a Javier Aguilera... ...la parte dramática, porque... ...vale, la parte simpática ya la tiene de por sí... ...pero cómo exprimes tú la parte... ...dramática de un tío que te cada dos minutos... ...está contando un chiche... ...es imposible, ¿sabes?... ...sacarle parte dramática, ¿no?... ...increíble Toño y Moreno... ...Ana López Segovia, ¿no?... ...yo he disfrutado con Ana... ...aparte de que la admiro... ...he disfrutado enorme con ella... ...ana fantástica, me imagino, ¿no?... ...tengo una gana de verla ya... ...es un papel de maruja gaditana total... ...y bueno, me encanta... ...ana aborda el papel que haga, eso no cabe dudas... ...y además, luego fuera de cámara... ...estuve un rato hablando con ella... ...y la verdad es que hablábamos... ...de cómo funciona el teatro hoy día... ...y de que ojalá podamos hacer más cine... ...no la pueda contar más veces con ella... ...ana tiene un coco privilegiado... ...porque ahí además se funde... ...yo siempre cuando hablo con ganas... ...es que se me cae la baba, claro... ...no tengo más remedio que... ...los dos tenemos la misma debilidad, ¿no?... ...yo he seguido a Ana López Segovia... ...el monstruo que tiene de actriz dentro... ...y además el coco para escribir... ...para interpretar, es que es muy especial... ...lo con la película también yo quería reflejar... ...claro, porque has hablado antes... ...de que yo soy una mola de Cádiz, de verdad... ...de que era un pibe... ...y sabes que con Antonio Martínez Árez... ...que he recorrido muchas calles de Cádiz... ...claro, pero yo quería explotar el Cádiz... ...que a mí me había hecho disfrutar, ¿no?... ...el Cádiz del Pópulo, el Pai Pai... ...para mí el Pai Pai era... ...un elemento importantísimo en la película, ¿no?... ...el Falla, el Falla quería ponerlo diáfano, ¿no?... ...o sea, que no hubiera telones, que no hubiera... ...que no fuese el teatro del carnaval, ¿no?... ...que fue en un teatro... ...el diálogo del Falla es de los diálogos... ...que más me gusta dentro de la película, ¿no?... ...Salvador, el personaje de Salvador... ...que... ...o sea, que hay uno que hace... ...me da hasta vergüenza esto... ...hay uno que hace de yo, ¿no?... ...uno de mí... ...me dijeron una vez que yo, ¿por qué no me llama Salvador?... ...digo, no, porque es Mulacio, tío... ...no, no veo yo a Salvador haciendo un a Salvador... ...y... ...aparte que, bueno, pero tienes que aclarar... ...que el personaje es un poco borrachín, ¿no?... ...y yo soy de la liga antialcohólica... ...bueno, el personaje arranca un poco borrachín... ...pero es un personaje... ...la gente que ha visto ya el... ...bueno, la película ya está casi terminada... ...estamos a falta de una semana... ...necesitamos que Miguel Ángel termine... ...lo que es... ...detalles de la música que va en el centro de la peli... ...Miguel Ángel estaba hablando del hermano de Celu... ...de Celu, de... ...Miguel Ángel, que para mí es un creador... ...yo creo que... ...un músico fantástico... ...y va a sorprender a la gente de la música que crea la película... ...porque la película no envidia en música... ...a ninguna película de las importantes... ...repito y repito que en muchísimas puertas... ...me la ha abierto... ...la música de Miguel Ángel García Cocío... ...cuando antes de... ...porque ahora ya hay un tráiler... ...ya hay material visual... ...pero más hace un año no lo había... ...el tráiler se puede ver en YouTube... ...en YouTube... ...simplemente... ...The Beautiful Cadiz Tráiler... ...y puede acceder a él... ...¿cómo? The Beautiful... ...The Beautiful... ...Cadiz Alegre, ¿no?... ...no, la bonita Cadiz sería... ...la bonita, la beautiful... ...según la americana... ...en Yankee sería la bonita Cadiz... ...la bonita Cadiz... ...cuando alguien es beautiful... ...es que bonita, ¿no?... ...es preciosa, ¿no?... ...una chica bonita sería beautiful... ...y bueno... ...y te decía que la música me ha abierto muchas puertas... ...y que el Cadiz que yo quería un poco... ...plasmar en The Beautiful Cadiz... ...era un Cadiz... ...que no es el Cadiz a lo mejor habitual... ...de hecho por ejemplo... ...la Caleta Zala al final de la peli... ...o sea... ...no es un documental de Cadiz Salvador... ...es una historia de amor... ...donde el telón de fondo... ...es Cadiz, ¿no?... ...ya... ...y gente de Cadiz... ...sobre todo hay muchos cambios... ...con mucha gente de Cadiz... ...muchísima gente de Cadiz... ...que no tan importante el fondo... ...como el que tú hayas... ...el que tú hayas querido plasmar... ...como es la gente de Cadiz... ...lo imagino... ...la sincrasia, el humor... ...hay mucho de Gómez, ¿no?... ...del Gómez... ...aunque... ...son detalles... ...como yo entiendo Cadiz... ...también a lo mejor mi manera... ...particular de ver Cadiz, ¿no?... ...hay también su pequeña crítica... ...al carnaval de hoy día, ¿no?... ...al comienzo... ...y... ...y bueno... ...es mi forma de plasmarlo... ...y Salvador que también te decía... ...que el personaje, el actor que lo encarna... ...es un gaditano que se llama Diego Dávila... ...que lo conocí gracias a Batista... ...¿es de Sanluca, Diego?... ...o de Cadiz, de Cadiz... ...y ha salido en coros de aquí, ¿eh?... ...el ha sido corista... ...pero ahora trabaja en Sanluca... ...vive, vive, vive en Sanluca... ...yo creo que está jubilado y vive en Sanluca... ...yo por eso yo lo... ...su hijo es profesor, es de aquí de Alemán... ...me abrazó en la universidad... ...y lo conocí a través de Batista... ...que tiene un grupo de teatro... ...y casi todos los secundarios... ...lo hemos estado buscando... ...en grupos de teatro... ...no era más cómodo... ...traje gente que... ...buscaste ahora ya... ...volvíamos a lo mismo... ...no teníamos dinero... ...y era aquí pedir favores, ¿no?... ...y entre las distintas opciones... ...cuando yo conozco a Diego Dávila... ...le vi ese punto salvador... ...que yo tenía en mi cabeza, ¿no?... ...se punto Miyagi, ¿no?... ...sí, estamos viendo parte del trailer... ...mira, estamos viendo el trailer... ...con la música de Miyagi... ...mira, una fantástica, ¿eh?... ...el es salvador, que es Diego... ...miguel Clare con Javi... ...miguel Clare con Javi... ...ella es la americana, la chica... ...que buenas tomas... ...oye, habéis contado además con... ...un drone, ¿no?... ...un drone, sí... ...de Jorge Peralta... ...hermano de Miriam, de esa cadena... ...ya, ya, ya, qué bueno... ...y nada... ...y la música que está sonando... ...es la de nuestro amigo... ...muy bien, mi... ...oí esto... ...¿cuándo tenéis pensado... ...que se pueda emitir la película?... ...de nuestra es estrenarla en otoño... ...que se estrene, vamos... ...estrenarla en otoño... ...y la idea inicial... ...en el Festival de Cine de Sevilla... ...Cine del Cine Europeo... ...esa es la idea inicial... ...pero bueno, ahora... ...se están barajando ya otras posibilidades... ...sí... ...el Shere, que me salve... ...Doñi en el Diario de Cádiz... ...qué bueno... ...qué imágenes, ¿verdad?... ...sí... ...los Atlánticos que se vinieron de Córdoba... ...para Santana, Modesto... ...Mano de Camacho... ...Mano de Camacho... ...el Populo... ...sí... ...qué bueno, qué bueno... ...oye, estamos deseando ya de... ...bueno, me encanta la frase esa... ...esto es el dron... ...el dron en la caleta... ...y esta parte me gusta... ...esto que viene ahora... ...te explico, mi vida está relacionada... ...en un cine... ...un cine de verano... ...el cine Caleta... ...un cine... ...el cine... ...vamos, lo más parecido en Cádiz... ...hacer una película... ...es hacer una... ...una chirigota... ...tiene su explicación... ...lo más parecido... ...hacer cine en Cádiz... ...es hacer una chirigota... ...es una reflexión que es real... ...o sea, yo recuerdo que yo con 14... ...13, 14 años... ...le pedí a mi padre... ...que quería un proyecto... ...por aquel entonces no me tiraba al carnaval... ...me tiraba al cine... ...y me regaló un cine así... ...y digo, mi padre no ha entendido muy bien... ...o sea, un cine así con dos películas... ...una de Gordi el Flaco... ...y otra de Asario Belli... ...tenía claro que no... ...no iba a ser por ahí... ...y ya empecé a ver carnaval... ...y para mí... ...lo más parecido a hacer cine... ...era ver las... ...las agrupaciones que cantaban en Cádiz... ...y bueno, es hacer una chirigota... ...pues muy bien, bueno... ...pues si efectivamente no... ...no solamente las chirigotas... ...sino hay un despliegue de... ...de imaginación... ...de ingenio... ...y de ingenio... ...de producción ¿no?... ...al fin y al cabo... ...cuando haces una chirigota... ...porque tienes que contar... ...una chirigota, un coro... ...o un cuarteto... ...tienes que contar con tantas cosas... ...ese año vio puesas en escena... ...que eran de cine... ...la del coro de Fali Pastrana... ...yo recuerdo que la vi en el Falla... ...yo me quedé verdaderamente... ...fantástico el coro de este año de Fali por cierto... ...que iba con el barco y se llamaba... ...bueno, la niña de mis ojos... ...la niña de mis ojos no... ...la niña bonita... ...la niña bonita exactamente ¿no?... ...algo así... ...yo recuerdo que era... ...la niña me hizo la compra de Martínez Ale... ...por favor... ...ya, bueno, igual... ...pero bueno, que lo que quiero decirte... ...que ves esa puesta en escena de... ...tambores, viento... ...es cine, es teatro... ...es... ...es más que carnaval ya... ...ya, ya, ya... ...muy bien, bueno pues nada... ...te deseamos... ...deseamos a tu película... ...que triunfe como es lógico... ...y que llegue a ese sueño... ...que es que es el que se emita... ...en las salas de producción... ...que vaya al cine ¿no?... ...que quede en redes sociales... ...en televisión y tal... ...que nos parece muy bien... ...las redes sociales... ...y son elementos fundamentales... ...para dar a conocer el trabajo... ...de un montón de gente... ...que ahí por supuesto la veremos ¿no?... ...que eso por lo menos ya lo tenemos... ...pero que no se vea que fuera al cine... ...un pasito más... ...y que vaya a salas comerciales... ...a mí me preguntaron un día... ...que a dónde quisiera escenarlas... ...yo dije en el Falla ¿no?... ...digo si yo pudiese elegir... ...dónde quieres escenar tu película... ...en el Falla... ...el Falla, sí, sí... ...yo he ido al cine al Falla... ...yo recuerdo haber ido al Falla a ver cine... ...yo tengo 47 años... ...o sea, que yo he visto cine en el Teatro Falla... ...o sea, que por qué no... ...porque ya está... ...una película decayendo del Falla... ...está el festival todavía... ...de alcance y tal... ...por ejemplo... ...muy bien... ...bueno pues vamos a centrarnos ahora... ...en nuestro programa... ...a ver si te colamos el farol... ...que tenemos preparado para ti... ...es con mucho cariño... ...que intentaré... ...vamos a empezar con... ...bien, tú conoces a Javier Fornelo... ...y tú también es... ...escritor... ...llamadme cabrón, ¿no?... ...el primer... ...está casi ya... ...a punto de salir otra novela suya... ...bien... ...Javier Fornelo nos habla de una orden... ...Santa María de España... ...una orden... ...relacionada... ...con el puerto de Santa María... ...por ejemplo, era una orden... ...que creó Alfonso Díez... ...él se lo va a explicar mejor... ...Alfonso Díez... ...para la defensa de la corona... ...de Castilla, de Aragón... ...él la va a contar... ...muchísimo mejor que yo... ...clérigos y... ...y caballeros formaban esta orden... ...que más... ...adelante Javier". La Edad Media es una época de órdenes militares... ...de guerras y soldados... ...de cruzadas... ...es una época en la que... ...era común que surgieran... ...ya digo, esas órdenes de esos caballeros... ...que luchaban... ...por la fe... ...fueron muchas las órdenes... ...no hace falta recordarlas aquí... ...tenemos el temple con toda su leyenda negra... ...tenemos San Juan de Dios... ...tenemos... ...tenemos Calatrava... ...tenemos Alcántara... ...muchas y muchas órdenes todas terrestres... ...sin embargo tenemos una orden militar... ...que estuvo muy vinculada a la provincia de Cádiz... ...y muy vinculada a nuestra bahía... ...la orden militar y marítima... ...Santa María de España... ...fundada por Alfonso X... ...que la dotó de un amplísimo patrimonio... ...y que la dotó además... ...de un amplísimo número de hombres... ...de caballeros... ...que debían acogerse... ...a la durísima orden del cister... ...a la durísima regla monástica del cister... ...para formar parte de esa... ...primera marina castellana... ...con sede en Cartagena inicialmente... ...pero también vinculada... ...a lo que era entonces ya conocido como Santa María del Puerto... ...la antigua Alcanatiz... ...y vinculada ya digo en todos los aspectos... ...si la orden militar marítima recibió el nombre de Santa María... ...fue por la altísima devoción... ...que el rey sabio que don Alfonso... ...tenía a la pequeña virgen... ...que habían encontrado en un monasterio en Alcanatiz... ...en lo que hoy es el puerto... ...el puerto de Santa María... ...sin embargo la orden militar marítima... ...que debía de haber sentado las bases... ...de una armada castellana fuerte y potente... ...duró tan solo siete años... ...y sus hombres, sus caballeros militares... ...tuvieron que ser llevados a otras órdenes... ...casi todos de ellos... ...a la orden de San Juan de Dios... ...y ya digo, en apenas siete años... ...todos los territorios se perdieron... ...Santa María, el puerto de Santa María, perdón... ...consiguió parte de su independencia de la ciudad de Cádiz... ...y poco más hubo de aquella orden militar. Muy bien, pues sí, efectivamente, muy relacionado... ...vamos, de hecho, el castillo de San Marco, ¿no?... ...el castillo emblemático del puerto de Santa María... ...es de esta orden... ...o se fundó por Alfonso X para esta orden... ...así que bien, esa es la historia... ...interesante... ...bonita, interesante... ...como todo lo que nos cuenta nuestro amigo Javier... ...como siempre, muy grande la historia... ...muy medieval, sobre todo, que es su especialidad... ...bien, la segunda historia... ...nos la trae nuestro amigo Julio Terrón... ...que nos habla de una expresión... ...¿tú has oído alguna vez?... ...bueno, hay una expresión italiana de... ...testa cuadrata, ¿no?... ...es decir, como lo... ...que tiene la cabeza cuadra... ...que es un cuadriculado, ¿no?... ...que es antiquísima, de la testa cuadrata... ...testa, testit, ¿no?... ...el testaferro, viene de cabeza, ¿no?... ...testaferro, testarudo, ¿no?... ...tío, cabezón... ...duro de cabeza, bien... ...bien, pero... ...hay una expresión que sale de aquí... ...que es la que nos va a contar nuestro amigo Julio... ...venga adelante... ...bueno, si me habéis seguido en algunos programas... ...en algunos faroles... ...habéis visto lo que me encanta... ...el saber el origen de muchas sesiones... ...que se dicen a nivel popular... ...esta que traigo hoy... ...es esta, es decir, tenerlos cuadrados... ...es decir... ...referirse a los genitales masculinos... ...como tenerlos de esa forma... ...que no es una cosa real... ...porque sabéis que son ovoides... ...pero... ...es una sesión que viene a ser... ...significar... ...tener los cuadrados significa... ...persona valiente... ...persona arriesgada... ...persona con ímpetu... ...bueno, pues, esto que popularmente se dice... ...este tío lo tiene cuadrado... ...lo que viene... ...viene de la época de las guerras romanas de la Galia... ...cuando César invadió la Galia... ...y se enfrentó a los galos... ...en concreto que una tribu eran los aquitanos... ...que vivían cerca del país vasco francés... ...el país vasco español... ...en la Gascuña... ...y entonces él vio... ...que eran ferozísimos... ...le costó muchísimo conquistarlo... ...perdió muchísimas tropas... ...y César que le gustaba... ...glorificarse... ...y dejar sus hazañas de la posteridad... ...escribó unos manuales libros... ...en unas historias que se llaman... ...la guerra de las Galias... ...y ella puso... ...que los guerreros aquitanos... ...que luchaban... ...normalmente semidesnudos... ...pues que... ...los describió... ...con una frase... ...en latín... ...que era... ...cuadrata testícula aven... ...bueno, lo más fácil es... ...es traducir... ...testícula por testículo... ...y de ahí vendría... ...un poco la sección moderna... ...pero también... ...podría referirse... ...a que testícula es el diminutivo de testa... ...que significa... ...la cabeza cuadrada... ...y es que los galos... ...pues igual que mucha gente... ...moderna ahora... ...se ponen los pelos así para arriba... ...con gomina... ...pues ellos también lo tenían muy erizados... ...casi para la cabeza como cuadrada... ...porque caso... ...de estas dos... ...excepciones... ...de estas dos orígenes... ...la más probable es la primera... ...puesto que ha quedado popularmente... ...como persona de decir... ...este tío los tiene cuadrados... ...y reforzando esta idea... ...Marco Aurelio Tiburtino... ...en el siglo III después de Cristo... ...cuando define a los... ...gladiadores aquitanos... ...que luchan en el circo... ...se refiere a ellos... ...cuando los liberaban... ...que le quedaban unos motes... ...que eran... ...quadratus... ...a otros se llaman rombus... ...a otros poliédricus... ...es decir... ...figuras geométricas... ...de alguna forma recordando... ...esa valentía... ...y ese origen... ...a los que nos estamos refiriendo... ...muy bien... ...os voy de cuadratos... ...como ideos... ...en fin... ...la historia de nuestro amigo Julio... ...interesante... ...muy interesante... ...¿qué te parece? ...pues irigotas... ...fantástica... ...bien... ...bien pues de Julio Terron... ...nos vamos... ...a nuestro amigo Julio Molina Font... ...escritor de varios libros también... ...el primero y más emblemático... ...que dio luego esa... ...serie de libros ¿no?... ...fueron secuelas de la anterior ¿no?... ...la pequeña historia de Cádiz... ...son unos libros... ...están en todos lados... ...costumbristas... ...fantásticos... ...yo los disfruté tremendamente... ...además aprendes mucho de Cádiz leyéndolo... ...sí... ...de la gente de Cádiz... ...de cómo es la gente de Cádiz... ...muy gracioso escribiendo... ...bien pues Julio Molina... ...nos va a hablar de... ...el estornudo... ...fíjate que... ...de qué sale ahora el estornudo... ...cuando tú estornudas... ...¿qué dice la gente?... ...chú... ...chú María José... ...chú María José... ...viene de muy antiguo eso... ...claro ya... ...yo creo que... ...eh... ...vamos a dejarlo que nos lo cuente él mejor... ...a irme por los cerros de Ucate... ...venga adelante... ...bueno es muy frecuente... ...no solamente en Cádiz... ...sino en todos sitios... ...sobre todo en esta época de... ...de resfriado... ...y de gripe y estas cosas... ...que... ...eh... ...cuando uno estornuda le dicen Jesús... ...hay algunos que le llaman... ...dicen también Jesús María y José... ...bueno... ...de dónde viene esto... ...esta costumbre de decir Jesús... ...eh... ...parece ser que esto es de origen judío... ...parece ser que Dios cuando... ...eh... ...creó a Adán... ...eh... ...le inspiró la vida, el alma... ...eh... ...ensuflando de viento... ...o aire en la... ...en las fosas nasales... ...por eso cuando sale el aire... ...de las fosas nasales con ese estruendo... ...parece ser que se va la vida... ...también en un texto antiguo judío... ...eh... ...dice... ...que... ...que el primer... ...el patriarca Jacob fue el primero... ...que murió de enfermedad... ...anteriormente... ...todos... ...todos los demás morían... ...de estornudos... ...al estornudar morían... ...eh... ...por eso... ...eh... ...se decía... ...en aquella época... ...judaica... ...se decía... ...eh... ...que Dios te guarde... ...o... ...o... ...que te salve la vida, ¿no?... ...eh... ...porque... ...el estornudo era... ...era signo de muerte inmediata, ¿no?... ...después ya con el cristianismo... ...ya vino la... ...la... ...la... ...la traducción, digamos... ...de en vez de decir... ...Dios te guarde o algo... ...pues Jesús... ...y después Jesús María José... ...y... ...y... ...y algunos que... ...que también por la calle... ...eh... ...eso ya es una... ...una anécdota... ...porque algunos por la calle... ...cuando... ...eh... ...escuchan un eructo... ...le dicen... ...Jesús... ...eh... ...en comparación al estornudo. Yo tengo una amiga que estornuda... ...y al rato dice... ...chis... ...al rato dice... ...chis, chis... ...pero al rato ella... ...o sea, estornuda... ...y cuando pasa un ratito dice... ...chis... ...como si se le hubiera quedado... ...sí, como si... ...pero tiene que decir... ...chis, ella... ...que no entiendo muy bien... ...pero bueno... ...pues sí, pues parece que... ...en todas las culturas... ...porque si yo había... ...quizá los... ...los romanos y los griegos... ...ya decían... ...por Zeus... ...o Zeus te proteja... ...no que viene de... ...porque se asociaba... ...algo maligno, ¿no?... ...el estornudo... ...no sabía lo... ...bien lo que era... ...bien lo que era... ...tú has sido Dios... ...tú sabrás si era verdad lo de... ...por favor... ...tú has sido Dios... ...durante unos carnavales por lo menos... ...a Dios rogando... ...pero con el mazo dando... ...muy bien... ...pues... ...bien... ...han sido... ...las tres historias de la primera parte... ...porque ahora nos vamos a ir... ...a publicidad... ...eh... ...y volvemos enseguida, enseguida... ...venga, hasta ahora... ...muy bien... Gracias por ver el video.